Por tu culpa, todo lo que me ha pasado me has dejado en un rincón De un bar, de un bar Por tu culpa, todo lo que me ha pasado me has dejado en un rincón De un bar, de un bar Por tu culpa, todo lo que me ha pasado me has dejado en un rincón de un mar, de un mar, por tu culpa todo lo que me ha pasado me has dejado en un rincón de un mar, de un mar, todavía pienso en el día que te miré esos ojos, esa risa, tu perfume respire, lo sopla el viento lo nuestro lo mató el tiempo, quiero olvidar inundándome en el pisto por lo que hizo, la traicionera, la crea pura y resoltuna cualquiera quisiera, todavía poder amarte, pero al mismo tiempo es duro recordarte venas amargas, en esta silla, tus recuerdos flotan sobre el tequila caminando solo, un camino oscuro, la luz se apagó la historia, cambio de rumbo quizás, nos volveremos a ver, es mejor, dejar las cadenas romper huellas de nosotros nos han marcado, pero el tiempo sana las heridas del pasado por tu culpa, todo lo que me ha pasado me has dejado en un rincón de un mar, de un mar, por tu culpa todo lo que me ha pasado me has dejado en un rincón de un mar, de un mar leito telenovela, la fe a la bella se encela, romance conquista, besos y velas todo se acaba, el amor por la rabia, se arma los chismes con la secretaria cambia los amores por dinero, por la feria, esto le pasó a mi amigo compañero amor por la plata, no a la ropa barata, le dijo su mujer y no paró de darle lata te compras todo el día, no quería su compañía, ya no le gustaba con lo que antes sonreía mi amigo era humilde, pero era de ley, su esposa era su mundo y se fue con otro güey diez horas en el jale no fueron suficientes, comprendo a mi copa, sé cómo se siente le dio toda su feria, cariño y apoyo, ahora lo que siente por ella es puro odio por tu culpa, todo lo que me ha pasado me has dejado en un rincón de un bar, de un bar por tu culpa, todo lo que me ha pasado me has dejado en un rincón de un bar, de un bar me encuentro solo, hundido en el alcohol me encuentro solo, hundido en el alcohol me encuentro solo, hundido en el alcohol Por tu culpa, todo lo que me ha pasado me has dejado en un rincón De un bar, de un bar Por tu culpa, todo lo que me ha pasado me has dejado en un rincón De un bar, de un bar